Yo no tenía mucha conciencia política en ese momento, yo estaba para otras cosas, la verdad es esa, esto, pero yo creo que está en peor, Puerto Nuevo no es lo mismo que era antes, Puerto Nuevo, la calle Constitución tenía el cuartel allí, tenía, que era donde yo entraba a mi casa, por la calle, por la ruta, a la derecha, si vengo de buen lado, esto, pero, ahí, bueno, se ha desarrollado más en la esquina esa de Aurorita, de la salida de Diego, antes estaba restaurando un Rex, que estaba en chino, que estaba allí, en la esquina casi por la cumbre, el Martí, el Martí, yo me voy a sentar atrás, pero después estaba el abuelo allí, al menos el detrás está allí todavía, el relojo, estas labras, el acero, así que allí, la arreglamos un montón, o sea, no era eso, pero una panadería para comprar pan, si, no, ahora, una tasca, un negocio, y ya está, vamos a regresar, esto, con el Bilbao, que está al otro lado, donde venían el queso manchego, cuando venían allí, pero por intentar, pues, tenían un montón de negocios abajo, he cambiado, pero si tú te vas a cambiar, ¿cómo te puedo decir el mixto? O sea, es natural, hay muchas cosas vacías, no sé qué decirte, ¿sabes? Yo creo que, the song remains the same, como dice la canción de Zeppelin, ¿sabes? La cosa sigue igual, a su manera, porque el otro día fui a un sitio donde yo iba, era como un Head Start, que estaba por allí, por Víctor Mosa, que ahora creo que está San Martín, se hicieron un desarrollo allí, entonces está la estructura allí todavía, y yo, hay un muchacho allí, y yo le digo, mira, yo voy a casa aquí, en 1968, jajaja, porque allí estaba así como un ochentimino, pero yo lo sé con cara de sí, porque yo me voy a hacer un Pecabezas ahí, ahí me dice, esa era como que me quita el grande, con mi cuido, me dejaban allí, y, esto, yo sí que más o menos igual, más, más o menos igual, esto, yo no tengo tantos recuerdos de Víctor Mosa, pero, bueno, de esa época, sí, porque he recogido firmas por allí, un montón de veces, esto, yo te diría que, que la gente ahora, la, 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 la gente, eh, la, 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 mi familia, mis primos, me voy a decir que Octavendía, eso sí que los conozco, es decir, que tengo, yo tengo, yo tengo doce, tuve doce tíos por parte de madre, y seis tíos por parte de tu padre, entonces, que tengo mucho, tengo mucha familia, esto, que te digo, la gente, los clientes me dicen cosas, me, me, me dicen, mira, tal, se preocupan, pues yo puedo seguir en otro caso después, esto, que te puedo decir, me, la cosa sigue igual, es la misma, es la misma recta de, 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 la misma recta de la Rube, Andalucía Central, para llegar a la Rube, es lo mismo, yo sigo el, el, ya, aunque estoy un poco desconectado, en, de civil, yo me voy con el, sigo, sigo a, a los, a los, a los ajedreros, no sé, a los ajedrecistas, nosotros jugamos, y ahora están en Keymark, ya no está Keymark, que entiendo que se mudaron para el Burger King de la Domenech, o estábamos jugando en Faciola, hay que buscar, tengo que identificar, luego llamar a Arcadio, llamar a Arturo, y entonces, y me pongo, y yo voy a jugar ajedrez un rato, porque, a veces te divierten más a veces cuando estás afuera, que cuando estás jugando. Claro, eso, si contar, si, si contar con el impacto ahora de la pandemia, entonces, entonces, me gusta irme para la playa, me gusta irme, aunque llegue así, un poco puedo ir, me voy, me paso con mis hijos, lo que pasa es que me paso con la familia más, ya eso es de ver con los panes así, pues yo tengo cuatro hijos, tú sabes, me voy con ellos cuando puedo, yo vivo bien, bien arrollado. ¿Qué espacio tú consideras que, como alcalde, debería rescatarse, rehabilitarse, o crearse, para que otras personas tuvieran la posibilidad de una experiencia como esa que tú tuviste? Mira, esto, yo entiendo que es la misma relativa para todo el mundo, o sea, yo no, yo entiendo la pregunta, pero como alcalde, yo no puedo meter mi capricho en mi preferencia, o sea, a ver, yo tengo que traer las luces a todos los parques, tengo que cortar la grama de todos los sitios, y si ellos quieren jugar allí, como ven allí. Sí, sí, pero... Sí. Sí.